Hola, muy buenas noches para todos Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video quiero complementar el proceso que quedó faltando ayer Debido a que Binance había interrumpido o tenía el mantenimiento Los retiros de Phantom utilizando la Blockchain de Phantom Opera Por lo tanto me quedé hasta aquí en este punto Ya hoy están habilitados y quiero terminarlo Pero antes de eso quiero resolver una duda que algunos me han formulado Y es, digamos que por error usted copió esta billetera Pero cuando hizo el retiro desde Binance Utilizó la Binance Smart Chain o la Binance Chain Y no se percató de ello Entonces, esos Phantom van a quedar en esta billetera Pero no los va a ver la Blockchain Phantom de Opera Espero hacerme entender y quiero contarles cómo pueden resolver este problema Porque ustedes le escriben a Binance y Binance no les va a resolver el problema Entonces es una forma en la que se puede resolver un tipo de distracción como esta Porque a veces a uno le pasa por ceguera, por falta de atención, se llama eso Que por hacer rápido un proceso, digamos usted está aquí en Binance Colocó la billetera y por defecto casi siempre está esta Y digamos usted ahí, le dio transmitir o enviar Y se fueron estos FTMs o Phantoms Se fueron a la misma dirección Pero bajo la Blockchain de la Binance Smart Chain La BIP20 Entonces en ese momento quedan como en el limbo Porque usted los puede ver, la transacción puede terminar exitosamente Los puede ver dentro de la Binance Smart Chain Scan Ustedes pueden verlos ahí Pero no los van a poder utilizar dentro de Phantom Porque en este momento Phantoms solo recibe a través de la Blockchain de Phantom Opera Entonces, ¿Cómo hacer para recuperarlos? Es un poco largo y tedioso, pero se puede hacer Voy a comentárselos muy rápido La solución es que ustedes utilicen la Mat Wallet Como siempre la Mat Wallet, se los he dicho, es para mí la mejor web wallet Y la mejor wallet para Android o iOS Porque nos permite hasta recuperarnos de este tipo de errores Les doy el paso a paso Ustedes simplemente dentro de su Mat Wallet Importan una, o sea, se conectan a su Mat Wallet Pero es preferible que lo hagan en su celular Aquí recuerdo que debí conectar el celular Y no lo hice, deme en un momento Yo lo hago muy rápido Hace parte del ejercicio Que es muy bueno que lo sepan Hacer porque No estamos exentos De cometer un error como este Y Lo importante De saber cómo Recuperar una transacción Cómo recuperarnos de una transacción como esta A veces uno Por premura, por afán Por distracción Porque alguien lo interrumpe, etc. Puede cometer un error como este A mí me ha sucedido Y Gracias a que algunas personas me preguntaron Entonces dije Voy a incluirlo en el video de hoy De una manera muy rápida Para que ustedes lo puedan ver Y Y puedan Saber qué hacer En una situación como esa Entonces Aquí voy a hacer Voy a utilizar el reflector Para mostrarles En la pantalla Lo que Estoy haciendo con el celular Y de esta manera Pues puedan tener la información completa Y Y el tutorial De qué hacer Cuando Mandamos En este caso particular Nuestros phantom A una wallet Que no Tiene la misma blockchain A la que deberíamos ir Entonces Aquí les muestro Ustedes Entran a su Math Wallet Aquí ¿Qué van a hacer? Entran a la Binance Smart Chain Como está aquí Si La Binance Smart Chain Y le dan Adicionar una wallet Aquí la van a importar Y entonces Hacen el proceso De importar Esta billetera Esta Entonces Primero Ustedes Pues deben tener Ya sea Las 12 palabras O la Private Key Lo que tengan Y Hacen el proceso De importación Aquí si ustedes Tienen las 12 palabras O la Private Key Lo hacen A través de este Mecanismo Ya una vez Que tengan La billetera Aquí Les va a aparecer Sus phantom Dentro de la Binance Smart Chain Que habilitaron Dentro de su Math Wallet Espero Voy a hacerle Un repaso Para que se entienda Mejor Dentro de la Math Wallet Van a crear O a importar Mejor Una billetera Van a importar Una billetera Usando La Binance Smart Chain Si Como la estoy Mostrando acá Si ustedes Hicieron ese Retiro Aquí les van a Aparecer Sus phantom Que hay que hacer Ahí Poner algo De BNB Poner algo De BNB Y Transferirse Estos phantom De nuevo A Binance Y dentro De Binance Dentro de Binance Ustedes Vuelven a hacer Este proceso Pero ya Colocando aquí La La phantom La La red De phantom O la blockchain De phantom Espero haberme Hecho entender No quiero Extenderme Más allá De eso Simplemente Es como Devolver El proceso Que se hizo mal Si Si yo envié Unos phantom Usando la wallet Que era La correcta Pero usando La red Incorrecta O sea Usando la Binance Smart Chain Simplemente Tengo que Devolver Melos A mi Binance Y desde aquí Corregir El proceso Y enviarlo A la red Correcta Entonces Como ya Estaba Habilitada En este Momento La Blockchain De phantom Para Para hacer El depósito A donde Realmente Lo quiero Hacer Entonces Ya vengo Aquí Espérenme Yo cierro Esta ventana Para Enredarnos Y aquí Ya tengo Esta es la wallet A la que Quiero Enviar Aquí Inclusive Y nos dice A veces No leemos Estos mensajes Dese en cuenta Que nos dice Que Si usted Quiere utilizar La RC20 O la Binance Debe utilizar La RC20 De Ethereum Debe utilizar Una wallet Diferente Pero si va A usar La Binance Chain Wallet O Smart Chain Esta wallet Es la misma Eso Es Lo que a veces Permite Que ese tipo De confusiones Se generen Y se puedan Realizar Y que la transacción Sea exitosa Ahora El tema Es como Lo recuperamos Ya se los Explique Hoy acá Listo Entonces Ya una vez Aclarado Esto Copio Aquí La dirección Ya me voy A mi Binance Y ya Tenía aquí Listo El retiro Para enviarlo Simplemente Cerciorarnos Siempre que Utilicemos La blockchain Correcta En este caso Es Phantom Y ya Le doy Retirar Me va A pedir Mis Tres datos De seguridad Y Entonces Aquí Simplemente Estoy esperando El mensaje De texto Que ya llegó El correo electrónico Cuando ustedes Implementan Estos mecanismos Saben que Sus transacciones Van a ser Totalmente Seguras Y que van a estar Bajo Su Cuidado Y protección No hay chance De que Los hackeen La cuenta Si tienen Estos tres Mecanismos Tendrían que Tenerlos A ustedes Amenazados Con un Revolver Disculpenme En el escenario Pero sería La única Si Que lo tengan A ustedes Con su celular Y con su computador Ahí si Podría ser Pues prácticamente El único Escenario Posible Listo Entonces Aquí Ya solo es Cuestión De esperar A que Lleguen Estos Phantom No debe Tardar Mucho Porque Esta es Una Blockchain Bastante Eficiente Vemos Como Tiene Transacciones Por Segundo Es Una De Las Blockchain Más Rápidas Y Mientras Esto Termina Quiero Mostrarles Aquí Muy Rápidamente Antes De Ayer Cuando Compré Mis Phantom Para Hacer El Video Que No Lo Pude Hacer Antes De Ayer Y Lo Hice Ayer Miren Lo Interesante Del Tema Subió Ha subido Desde Ayer A Este Momento Un 45% Entonces Esto Nos Permite Ver Que Los Temas Que Yo Les Comparto Aquí En El Canal Generan Valor Si Uno Toma Acción Si Y Solo Si Toma Una Acción Porque Si No Simplemente Se Convierte En Una Información Que Uno Ve En Un Video Y Ya Pero A veces Cuando Analizamos Revisamos Bien Y Validamos Que La Información Tiene Valor Y Tomamos Acción Que Tomar Acción Que Es Comprar Comprar Aquí Hubieran Tenido Una Rentabilidad Del 45% Lo Interesante De Hacer Una Inversión Como Esta En Una Blockchain De Tercera Generación Es Que Como Yo Les Decía Estas Son Inversiones De Mediano Y Largo Plazo Phantom Hasta Ahora Está Calentando Motores Para El Gran Momentum Que Va A Tener Este Año Miren Ustedes Aquí Esta La Vista Por Mes Este Es Un Proyecto Que Llegó Para Pisar Muy Fuerte Y Para Marcar Una Amplia Diferencia Entonces Lo Bueno De Que Esta Información Quede Grabado Es Que Después Ustedes Pueden Venir Y Decir Vea Ahí Estaba La Información Que Es Lo Único Que Necesitamos Falta Ponerle Atención Y Revisión De Parte Nuestra Recuerden Que Esto No Es Un Consejo De Inversión Ni Es Una Señal De Compra De Venta La Uno De Ustedes Haga Su Propio Análisis Su Propia Validación Y Sobre Todo Que Asuman La Total Y Absoluta Responsabilidad De Las Decisiones Que Toman Sobre Sus Portafolios Y Sus Inversiones Una Vez Aclarado Esto Entremos Ya En Materia Y No Olviden Darle Un Like Si La Información Les Aporta Valor De Un Dislike Si No Fas Si Y Si Quieres Seguir Aprendiendo Acerca De Este Mundo Considera Suscribirte Y Activar Las Notificaciones Entonces Aquí Ya Vemos Nuestros Phantoms Como Les Dije Esto Es Muy Rápido Esta Blockchain Va A Marcar Una Antes Y Un Después Solanas Es Una De Como Yo Les Decía Estoy Haciendo Staking De Phantom En Varios Lugares Porque Me Interesas Acumular Lo Más Que Pueda A Estos Precios Que Se Puede Comprar Muy Bien Aquí Adicionamos Un Delegate Un Validador Para Aquí Nos Dice Que Podemos Seleccionamos Un Validador Como Selecciono Yo Los Validadores En Los Diferentes Opciones De Staking Casi Siempre Lo Que Hago Es Validar Si Tienen Un Fee Y Que Tanta Reputación O Que Tanto Stake Hay Con El Validador Aquí Vemos Que No Están Cobrando Un Fee Entonces Lo Que Hago Es Ordenar De Mayor A Minor El Que Mayor Total De Stake Tenga Pues Es El Que Más Filtros De Seguridad Pasado Y Mucha Gente Pues Lo Va A Usar Aunque Pues Siempre Es Importante Revisar Aquí Por Ejemplo Phantom Foundation Es Tiene ID 1 Y Es La Misma Phantom Entonces Me Quiero Ir Por Ellos Esto Es Como Hacerlo Con La Misma Entidad Entonces Me Confianza Y Seguridad Hacerlo Directamente Con Phantom Foundation Y Continúo Aquí Me va A Permitir Me A Preguntar El Password La Contraseña Y Confirmamos La Delegación Y Confirmamos La Delegación Y Listo Ya Con Esto Tenemos Nuestro Staking Realizado Por Fin Dentro De la F Wallet De La Red De Phantom Aquí Hay Otras Opciones Que Pueden Utilizar El F Swap El F Mint Este Es Para Hacer Swaps También Intercambios Aquí Podemos Armar Un Pool Y Adicionar Liquidez Pues Que Eso No Es El Objetivo De Este Video Solo Quería Mostrarles Cómo Pueden Hacer Un Staking Muy Seguro Dentro De La Misma Phantom Network Y Utilizando Un Validador También Muy Seguro Que Son Ellos Mismos Y Ir Ahorrando Y Haciendo Que Ese Ahorro Siga Multiplicándose Por Si Mismo Entonces Los Invito A Que Revisen A Fondo Esta Información A Que Tomen Acción Si Eso Les Permite Tener La Tranquilidad De Hacerlo Recuerden Que Hacen Sus Propios Análisis Y Con Base En Eso Ustedes Toman Sus Propias Decisiones Pero Lo Que Quería Mostrarles Era El Proceso Completo Aquí Me Quedo Algo Ah Puedo Hacer Otro Staking Porque Me Quedo Un Saldo Entonces Voy A Adicionar Otro Validador No Sé Por Qué Está Poniendo Estos Topes Debe Ser Porque Tiene Que Dejarse Algo Para Los Fees No Con El Balance Que Tengo Ya No Me Permite Hacer Más Entonces Dejemos El Video Hasta Ahí Ya Hice El Efecto De Hacer La Primera El Primer Staking Como Ya Lo Vieron Ya Que Hay Que Hacer Después De Esto Simplemente Estar Pendiente De Reclamar Las Recompensas Y Hacer Un Siguiente Un Re Staking Para Seguir Para Hacer Que Esto Siga Creciendo Si Entonces Simplemente Es Reclamar Y Volver A Hacer Staking Es Tan Simple Como Es Y Ver Como Van Creciendo El Precio De Phantom Yo Estoy Absolutamente Seguro Con Todo El Estudio Y La Revisión Que He He De Trabajo De Seguro De Tom Si Ustedes Se Meten Aquí En Phantom Foundation Ahí Pueden Ver Toda La Información Pueden Ver Las Redes Sociales Póngase Como Meta Leer por lo menos uno o dos artículos de toda esta información, miren la tecnología las herramientas los convenios que tienen empresariales el ecosistema que están manejando aquí en el community, ustedes pueden ver pues el canal de Twitter, ahí pueden ver toda la información y así de esta manera pueden validar con Reddit tienen su propio canal de YouTube dentro de Discord también hay un canal muy fuerte donde responden dudas tienen el chat, etc, etc entonces nada, no me quiero extender más para completar este video los espero en la siguiente entrega y un saludo para todos